En este tema, daremos inicio al segundo panel ministerial denominado Asia, la reactivación y crecimiento económico, las políticas para la formación, nuevas competencias y el futuro del trabajo. Pero, señor ministro, tiene usted la palabra. En el Ecuador se utilizó una frase que me imagino en otros países, aunque un poco diferente significaba lo mismo, quédate en casa. Durante la pandemia, desde el 16 de marzo del año 2020 hasta hace poco, la instrucción gubernamental era quédate en casa, es decir, el confinamiento. Y en ese confinamiento, para no enfermarnos, para no contagiarnos del COVID, que es un mal terrible que azota a la humanidad entera, planetariamente hablando, y por supuesto ninguno de nuestros países está exento de este mal, nos quedamos en casa y muchísimos trabajadores y les pasa a todos ustedes, les he escuchado con atención. Muchos ecuatorianos perdieron su trabajo. Muchos ecuatorianos perdieron su empleo. Las cifras son dramáticas. Y también sus ingresos se vieron mermados en gran significación. Y por eso, concordante con alguno de ustedes que habló de una ley que se promovó para más o menos frenar esto, me parece que Chile, me parece que Chile, Fernando nos decía aquello, en el Ecuador se aprobó una ley denominada Ley de Apoyo Humanitario, a través de la cual había la necesidad de cuidar que las empresas no quiebren. Y les doy dos rápidos ejemplos. El turismo, el sector turístico y el sector floricultor, nuestras flores junto con las colombianas son las mejores de América, esa es la verdad. Y en floricultura nadie cosechaba, empacaba y exportaba una flor, peor todavía para consumo interno. Y en la industria del turismo nadie paraba en un parador, nadie paraba en un hotel, nadie paraba en un restaurante. Y nuestra joya de la corona, como bien ustedes saben, es Galápagos y las islas encantadas. Estaban los baratos varados, había que estar plata para cuidarlos y que no se deterioren. Pero por supuesto, para frenar la pérdida de empleo y la quiebra de aquellas empresas, y solo he mencionado dos sectores productivos, tuvimos que aprobar, yo era legislador y vicepresidente del Congreso ecuatoriano en aquel momento, tuvimos que emitir o promulgar la Ley de Ayuda Humanitaria. Bien, una vez concluida la vigencia de esa ley, lo que tenemos ahora es que generar empleo para aquellos siete de cada diez ecuatorianos que no tienen trabajo y viven en la informalidad, que es algo muy común para nuestra América. Y por supuesto, las mujeres, apenas una de cada cuatro mujeres tienen un trabajo estable, un trabajo digno, un trabajo decente, hemos hablado mucho del trabajo decente. Dos de cada diez jóvenes lo tienen, el resto no. Y frente a ello, por supuesto, en el Ministerio de Trabajo, que me honro en liderar acá en el Ecuador, en el gobierno del encuentro del presidente Guillermo Lazo, lo que hemos intentado es atender a los grupos prioritarios. Es más, tenemos una subsecretaría particularmente preocupada de los grupos prioritarios, de aquellos que tienen problemas, migrantes, personas con capacidades especiales, en fin, mujeres agredidas, jóvenes que trabajan desde, niños, perdón, que trabajan en la calle, un franco abuso sobre ellos, que se lo hace lastimosamente. Y los informales, los informales son, y algunos de ustedes decían que más o menos son medio, el 50% de informalidad en su país. Acá en el Ecuador la cosa va por ahí, 52% de informales. Y frente a ello, por supuesto, establecimos lo que denominamos el retorno progresivo al trabajo presencial, cuidando las seguridades, las bioseguridades, que la mascarilla, que el distanciamiento social, que el aforo diferente de acuerdo a cada ciudad o cada gobierno autónomo descentralizado. Y por supuesto, con ánimo de enfrentar el COVID-19. Y frente a ello, me tomo 30 segundos en decirles que el presidente Lazo cumplió aquella oferta de vacunar a 9 millones de personas en 100 días de gobierno, y se lo hizo, porque es la única forma de reactivar la economía, tener a ecuatorianos sanos que puedan salir de casa, luego del quédate en casa, que hice referencia al principio de mi intervención. Y por supuesto, ahora estamos interesados en general ese empleo productivo que tanta falta nos hace. Frente a ello, por supuesto, tenemos programas importantes, programas de empleo juvenil, mi primer empleo, el apoyo a la mujer, a los jóvenes. Que no se dé el fenómeno aquel de los ninis. Los jóvenes que ni trabajan ni estudian. Porque no existe tampoco, más allá de los casi 200 mil jóvenes que se incorporan al mercado, laborar cada año, no hay las suficientes plazas de estudio en las universidades. Y por supuesto, si no generamos empleo decente, productivo, estable, no podremos sino tener una serie de ninis que es grave para esas familias, para esos jóvenes y para la economía ecuatoriana. Lo que hemos hecho desde el Ministerio de Trabajo es generar un ambiente amigable, amigable entre trabajadores, empleadores, sociedad civil, dirigentes, para generar precisamente aquel marco normativo que implique una flexibilización importante de la normativa laboral, a fin de que los microempresarios, básicamente las MIPIMES, pierdan el miedo a contratar más gente, pierdan el miedo a incorporar nuevos ecuatorianos a sus nóminas, pierdan el miedo a invertir capital fresco y de riesgo, o a reinvertir si Dios mediante han tenido utilidades, que pierdan el miedo a abrir nuevas sucursales en su propia ciudad, o a lo largo y ancho de la geografía ecuatoriana. Y ahora hemos establecido un nuevo salario básico unificado, un rostro humano, en la segunda parte de esta reestructuración económica, de este impulso a la economía, con la vacunación exitosa, por un lado, y con un aumento salarial importante a fin de que en el bolsillo de los trabajadores ecuatorianos haya algo más de dinero que al final del día se va a traducir en tener una capacidad de compra mejor y, por supuesto, comprar a las empresas los bienes y servicios que ellos lo producen. Esas acciones de establecer un marco laboral amigable se traduce, y con esto termino, en una frase muy interesante que dice el buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone en los zapatos del trabajador. Solo con eso empezaremos a salir algo airosos de esta pandemia que ha azotado tanto. En las próximas dos semanas, el Ecuador espera llegar a la denominada inmunidad del rebaño, es decir, un 85% de personas inmunizadas con las dos dosis completas. Ya estamos en el Ecuador haciendo el refuerzo a la tercera dosis y, por supuesto, manifestarles que tenemos el récord mundial, y lo digo como honor y orgullo, el récord mundial que se dio el 25 de julio pasado, donde el Ecuador vacunó porcentualmente a la mayor cantidad de personas en el mundo. Y, por supuesto, se cumplió aquella oferta del presidente Lazo de vacunar a nueve millones de personas en apenas 100 días de gobierno. Con eso quiero concluir, decirles que queremos todos salir de casa. El confinamiento va pasando de a poco con esas dos reactivaciones, el estar sanos, por supuesto, hasta por el derecho a la vida que todos tenemos, y, sin duda alguna, el tener mejores perspectivas frente a la enorme cantidad de trabajadores que perdieron su empleo o vieron disminuidos sus ingresos. Le agradezco a Betsy Chávez, ministra de Trabajo del Perú, que es anfitriona, y, por supuesto, a Vinicius, el director regional de la OIT, y todos quienes me han precedido en el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Dios les pague.